Dentro del microconocimientos compartidos de tecnología, estuvimos trabajando sobre conectividad de internet dentro del hogar y buen funcionamiento o utilizaciones prácticas. Nos dimos cuenta que podía ser bueno hacer una trivia por redes sociales en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Ahí van a poder ingresar y hay una pregunta donde cada usuario puede responder. Ponemos como si fuesen dos opciones para que la gente elija. Tiene que etiquetar a dos personas y bueno, nos tiene que seguir en redes. Vamos a hacer dos trivias. Una empezó el día miércoles de esta semana y la próxima también va a ser el próximo miércoles con dos preguntas distintas. Hablando sobre un dispositivo que tiene grandes funcionalidades a nivel hogar, domiciliario. Y bueno, nosotros queremos seguir brindando información y herramientas para que el usuario dentro del servicio internet vaya conociendo y pudiéndolo utilizar. Y en este caso ganar un dispositivo que desde el área técnica nos van a comentar un poco en qué consiste. Tienen que ingresar desde su red social a nuestro Instagram o a nuestro Facebook. Buscar la foto con el posteo donde va a aparecer, digamos, sorteo, participar y ganar. Aparece la pregunta y abajo dice exactamente cuáles son las opciones y las consignas, que estas que yo estaba comentando. Seguirnos en redes sociales, etiquetar a dos compañeros o dos amigos y responder una de las dos opciones. ¿Cuáles son las redes de la cooperativa? Refrescala, por favor. Arroba con morteros, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Cuáles son los premios? ¿Qué va a ganar el que participe? Como vamos a hacer dos posteos, va a haber dos ganadores. El primer premio va a ser un dispositivo Mesh y el segundo premio va a ser un regalo sorpresa. ¿Cuándo vamos a saber los ganadores? El sorteo va a ser el día miércoles, primero de diciembre. Vamos a publicar los ganadores en nuestras redes sociales y también en el programa BDM de Canal 50. Las redes en el hogar fueron creciendo. Inicialmente uno disponía de una computadora, después una notebook, pero con el tiempo fueron incrementándose los dispositivos y las aplicaciones. Por lo tanto, recomendamos ya desde hace un tiempo adquirir equipo con característica Mesh. ¿Qué significa Mesh? En castellano significa malla. Estos equipos, independientemente de la marca, si incumplen la característica Mesh, tienen la capacidad de estar interconectados de forma inteligente entre sí. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando uno se va desplazando en ciertos lugares de la casa, los equipos, al estar interconectados, van moviendo al dispositivo de un equipo a otro. Tenemos dos equipos, por ejemplo, en dos ambientes, en la cocina y en una habitación. Y a lo mejor el equipo más cercano, de mayor potencia, está en la cocina, pero en la cocina tenemos una reunión social y ese equipo está desbordado por la cantidad de dispositivos. Entonces, este sistema Mesh inteligente automáticamente detecta esa situación y te deriva al equipo de la pieza.